Viendo a Luciana yo creo que tiene todo el potencial como para sacar la corona del Miss Perú Patricio Parodi se refirió a los comentarios que ha recibido la modelo Luciana Fuster tras confirmar su participación en el Miss Perú 2023 Patricio respondió a los detractores de su novia quienes aseguraron que Fuster no da la talla para competir en el Miss Universo Viendo a Luciana yo creo que tiene todo el potencial para sacar la corona del Miss Perú o sea incluso traernos alguna corona de afuera también Es una chica super guapa, se ve, es inteligente, sabe responder en algún momento creo que la han visto desfilar y lo hace muy bien obviamente junto a la preparación que llevaría lo haría mucho mejor comentó Patricio Parodi Yo estoy ahí apoyándola como siempre y así como hay mucha gente que seguro se suma a estas críticas negativas hay un montón que se suma a las críticas positivas que la apoyan agregó Patricio En algún momento creo que la han visto desfilar porque trabaja en televisión Luciana Fuster ya se siente ganadora y la pareja ya se imagina estar en el Miss Universo sin embargo hay otras contrincantes muy fuerte Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Por YouTube